Velocidad media, explicación y ejercicios Bien, el concepto de velocidad media se dice que es la relación entre la distancia total recorrida y el tiempo total desde el principio al final. También se puede definir como la relación que existe entre el desplazamiento de una partícula y el tiempo transcurrido. La velocidad media posee fórmulas tales como velocidad media es igual a distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Las variaciones de posición y tiempo, que era lo mismo que decía, distancia y tiempo, se representan a través de la letra griega delta. Lo que dice que delta D es igual a delta 2 menos delta 1 y delta T es igual a T2 menos T1. Entonces, obtendríamos que nuestra fórmula sería Velocidad media es igual a delta D sobre delta T. Observemos los siguientes ejercicios. El primer ejercicio dice, un vehículo se encuentra en el extremo B de su trayecto recorrido a transcurrir 30 segundos y en el extremo C 45 segundos después. Estos fueron contados al momento en el que el vehículo comenzó su trayectoria. El tramo de B a C es de 115 metros. Calcule la velocidad media del vehículo. Decimos los datos son los siguientes. T1 es igual a 30 segundos. T2 es igual a 45 segundos. D1 es 0 metros. Y D2 es 115 metros. Pues entonces, buscamos nuestra delta. Decimos, delta D es igual a D2 menos D1. Entonces, decimos, repasando, delta D es igual a 115 menos 0. Entonces, delta D es igual a 115 metros. Delta T es igual a T2 menos T1. Delta T es igual a 45 menos 30 segundos. Entonces, como resultado sería, delta T es igual a 15 segundos. Nada, simplemente reemplazamos nuestra fórmula. Esto sería aquí arriba. Y esto sería aquí abajo. Decimos, nuestra fórmula es, velocidad media es igual a 115 metros. Entre 15 segundos y mi velocidad, mi velocidad media sería 7.66 metros sobre segundo. Bien, nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente.